Música Vamos al contenido 2.5 sucesiones geométricas Los problemas eran estos ejercicios que estaban pendientes de Este contenido Si tu recuerdas resolvimos el pre saber de este tema en un video aparte Luego explicamos tres ejercicios los primeros tres ejercicios verdad Y ahora quedaban pendientes estos otros tres Nuevamente te dejo voy a dejar el link en la esquina Para que veas los primeros tres casos que ya se resolvieron en un video aparte Y si tu quieres ver el pre saber también puedes irte Y siempre dejamos el link para que te recuerdes un poco Bien vamos al número 4 Que término de la sucesión geométrica es 2, 6, 18 hasta llegar a 13,122 Que término de esa sucesión Bien ahora fijémonos en algo La sucesión es geométrica El primer término es 2 Y la razón quien va a ser La razón es 3 Mira 2 por 3 es 6, 6 por 3 es 18 Entonces para el caso 4 Fíjate que A sub 1 es 2 y la razón es 3 Entonces podemos decir que A sub n es igual a lo que es el primer término Por la razón que en este caso es 3 elevado a la n menos 1 ¿Si? Entonces necesitamos encontrar el número de término de 13,122 Perfecto Este 2 va a pasar a lo que es a dividir a 13,122 Si lo realizamos 13,122 entre 2 es 6,561 ¿Estamos? Ahora también podemos ver que 3 elevado a una potencia Es decir, a la octava potencia Yo sé que 3 a la octava potencia es 6,561 ¿Si? Entonces para tener una idea Esto me va a servir a mí Para poder encontrar n en este caso ¿Si? Ok Entonces podemos decir que n menos 1 es igual a 8 En otras palabras n es igual a 8 más 1 Y esto es 9 ¿Si? El exponente es 9 Entonces Vemos ahí Que por lo tanto El valor de 13,122 Es el noveno término término Eso es para el caso número 4 Veamos el caso 5 El segundo y el quinto término de una sucesión geométrica son 10 y 250 respectivamente ¿Es 31,250 un término de una sucesión? Bueno Tenemos el segundo término Nos dice ahí que es 10 Y el quinto El quinto término es 1250 ¿Estamos? Ahora Podemos en este caso A sub 5 Entre A Sub 2 ¿Verdad? Esto es igual a 1250 Entre 10 Entonces ¿Qué me queda? A sub 3 Y si yo divido 1250 Entre 10 es 125 Ahora Vemos que Esto es prácticamente Lo que es Veamos acá R Elevado al cubo Esto es 125 Si extraemos la raíz cúbica De esto nos va a dar R Y acá sería La raíz cúbica de 125 es 5 Significa que la razón En este caso es 5 Ahora bien Por otra parte Sabemos que A sub 2 Va a ser igual A sub 1 Por 5 ¿Sí? La razón ¿Verdad? En este caso Entonces Aquí manifestamos Lo siguiente A sub 2 Prácticamente es 10 ¿Sí? Ahora Podemos encontrar A sub 1 Dividiendo 10 entre 5 Y 10 entre 5 es 2 Fíjate bien 2 Ahora Ya podemos Ver ahí Que a sub 1 ¿Verdad? Es 2 Entonces A sub n Quien va a ser El primer término Por la razón Elevado A la n Menos 1 Y esto Verifiquemos Dice ahí Si 31.250 ¿Verdad? Es un término De esa sucesión Entonces Acá voy a continuar Vamos a ver acá 5 a la n Menos 1 Es igual A 3.000 31.250 Entre 2 Este pasa a dividir Ok Al dividir Nos da 15.625 15.625 Ahora bien 5 elevado A una potencia Para que me dé 15.625 Es prácticamente 5 a la sexta ¿Ya? ¿Estamos? Entonces N Menos 1 Es igual a 6 Eso nos indica Que N Va a ser igual A 6 más 1 Que sería 7 ¿Estamos de acuerdo? Entonces Vemos ahí Que por lo tanto La cantidad 31.250 Es El Séptimo Término De esa sucesión Entonces Si Pertenece ¿Verdad? A lo que es A dicha Sucesión Bien Vamos al caso 6 Calcula La suma parcial De los primeros 6 términos De la sucesión Geométrica Cuyo tercer término Es 28 Y su sexto término Es 224 Bien Tenemos El tercer término Nos dice ahí Que es 28 Y el otro El sexto término Es 224 ¿Si? Vamos a A sub 6 Entre a sub 3 Nos va a dar la razón Elevado al cubo Porque 6 menos 3 Es 3 Y 224 Entre 28 Si Dividimos 224 Entre 28 Es 8 ¿Verdad? Razón al cubo Es igual a 8 Si extraemos La raíz cúbica Vemos que La razón es 2 Porque raíz cúbica De 8 Nos da 2 Además También vemos Que a sub 3 Es 28 Y esto es igual A sub 1 Por Lo que es La razón ¿Verdad? Sería 2 Si yo tengo A sub 3 Que es 28 Entonces Sería 2 Elevado a la n Menos 1 Es decir 3 menos 1 ¿Si? Que sería el cuadrado En este caso Nuevamente El tercer término Es el primer término ¿Verdad? Por la razón Elevado a la n Menos 1 Como el tercer término Es Lógicamente 3 menos 1 Elevado a 3 menos 1 Es 2 ¿Verdad? 2 al cuadrado Es 4 Entonces Entonces acá Sería 4 Este 4 Pasa a dividir A 28 Para poder encontrar A sub 1 Entonces A sub 1 Va a ser igual a ¿Quién? Va a ser igual a 7 Entonces Vamos ya a sumar ¿Verdad? Vamos a sumar Los primeros Dice Los primeros 6 términos Ahí lo vamos a sumar Entonces A sub 1 En este caso Por lo que es R a la sexta Menos 1 ¿Recuerdas de eso? Sobre R menos 1 Ahora A sub 1 En este caso ¿Quién es? Ah, es 7 7 por R La razón 2 a la sexta Menos 1 Sobre En este caso 2 menos 1 ¿Verdad? La razón es 2 Y 2 menos 1 Es prácticamente 1 Entonces no hay necesidad De hacer El denominador Ahora Voy a pasar acá 7 Por 2 a la sexta Sería 64 4 menos 1 ¿Estamos? Y esto sería 63 ¿Verdad? Si ya multiplicamos 7 por 63 Nos va a dar 441 Esta sería La suma De los primeros 6 términos De la sucesión geométrica Bien Ahí vamos a Culminar Ya que Te recuerdo Que hicimos el video Del prezabel Aparte Y los primeros 3 ejercicios En un video aparte Te invito a ver Los dos videos Anteriores Bendiciones ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!